Borinquen Borinqueneando bonito Borinqueneando bonito Desde mi campo florido Y en el sonero cantando Con un pregón repetido Traigo la yuca y el mango En el año 1800 Bajando la jarda Y montado en su caballo negro El indio madrugaba Llevaba en las banastas De su jaquita valla Para gozar Y el mulato que era rumbero Cantaba su pregón bien bueno Borinqueneando Oye que escucha mi ritmo Que sabrosito Borinqueneando Yo vengo Yo vengo Yo vengo De la tierra Del ay bendito Borinqueneando Maribelimba La salsa La salsa Que te traigo El de Puerto Rico Borinqueneando Borinquen Para borinquen Para borinquen Borinquen Yo me voy a vivir bonito Borinqueneando Borinqueneando Para loquillo Y pa vacía talega Borinqueneando Borinqueneando En lo isa aldea Comiendo juegue Bien sabrosito Borinqueneando Para salida Yo me voy a comer pescado Con mucho mojito Borinqueneando Del yunque Del yunque Respirando El aire Bien sabrosito Borinquen Borinquen Borinqueneando 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 Borinqueneando